Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Galvez y la región y también para ETV, Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. Cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura de 21 grados 4 décimas y una humedad del 77%. La cooperativa eléctrica de Galvez alerta a la población que se está difundiendo un mensaje fraudulento mencionando el nombre de esta cooperativa ofreciendo supuestos premios con fines dudosos y desconocidos. A tal efecto se informa que la cooperativa eléctrica no participa en ninguna actividad de esta índole, más allá de los sorteos propios realizados en su oficina ante la presencia de los medios de comunicación locales. Recordamos tomar las precauciones necesarias. Se viene el quinto Festival del Humor y Baile y Canto. Seguimos recorriendo el departamento San Jerónimo junto a los artistas de la región. Sábado 16 de abril en Barranca, Club Joventud Unida a beneficio de instituciones intermedias de la localidad. Entrada libre y gratuita habrá servicio de buffet. Organiza Fundación Integral San Jerónimo. Auspicia Senador Provincial Danilo Capitani. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud. Para ello nosotros estuvimos en el Sanco Local hablando con su directora, Patricia Ruiz. Sí, así es. Hoy es el Día Mundial de la Salud. La verdad que es un bien tan valioso, ¿no? Es eso que no tiene precio y eso que uno tiene que cuidar tanto. Y que es un regalo para los que creemos en Dios, de Dios. Y bueno, y que uno se tiene que hacer cargo de esto en todo lo que tiene que ver con la atención, la prevención, la promoción. Así que en esta ocasión justamente se ha decidido que este año el eslogan esté relacionado en abordar todos los trabajos que se realicen en salud fuertemente en este día, sea lo que tiene que ver con la prevención y la información sobre la diabetes. Así que, bueno, teníamos programado en conjunto con el municipio y con otras instituciones como Pinquén, Agadi, Centro de Salud, el Banco de Sangre, el área de deporte. Bueno, teníamos programado una actividad que se iba a desarrollar en la Plaza Activa que estaba en el paseo y, bueno, donde se iban a hacer distintas acciones e intervenciones en la comunidad con respecto a salud para distintos grupos hectáreos. Pero la inclemencia del tiempo hizo que la tengamos que postergar para la semana que viene, el día jueves. Patricia, ¿cómo está la salud a nivel local? La salud a nivel local, cuando hablamos de salud, es tan amplio, ¿no? Porque uno cree que todavía hay una mirada donde uno dice que la salud tiene que ver solamente con orgánico y no es así. La salud, como dice la definición internacional de salud, es un bienestar psíquico, físico y emocional, ¿no? Y bueno, y también, ¿por qué no? Espiritual, o sea, tiene que ver con muchos determinantes, con muchos determinantes. Cuando hablamos de determinante, son todas las cosas que atraviesan ese sujeto, desde que nace hasta que se va desarrollando. Pero yo creo que nuestra población es una población concientizada en salud, una población, como ustedes ven, que genera muchas actividades deportivas, también hay muchas actividades recreativas. El deporte es una manera de prevenir tantas cosas para el adolescente y para los adultos. Uno cada vez ve más gente caminando. Bueno, creo que sí, a veces los trabajos y todo, bueno, limitan nuestros tiempos. Pero esta cuestión de concientización, la gente ya tiene otra mirada también, otra mirada. Así que no estamos ajenas de todo el problema que tiene a nivel mundial. Como ustedes saben, en el mundo la primera causa de mortalidad y la primera afección son las cardiovasculares, que eso tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el tabaco, tiene que ver con el sedentarismo, tiene que ver con la obesidad, con la mala alimentación. Así que, bueno, también es una de las primeras causas de mortalidad y de afección dentro de nuestra ciudad. Pero esto que tiene que ver, como dije anteriormente, con la concientización, uno apunta que estos factores o estos determinantes puedan ser cambiados los indicadores de los mismos. Así que, creo que nuestra población está siendo atendida en los distintos estamentos. Creo que concientizándose también está actuando la prevención. Y desde el lugar y el efector de salud pública, nosotros, bueno, la población concurre cada vez con más frecuencia. No solamente se acerca cuando tiene ya una afección, sino que también se acerca a consultar. Es el por las dudas, el quiero saber y el interiorizarme más. Es muy importante porque previene muchas cosas. Bueno, muy interesante lo que nos comentaba la licenciada Patricia Ruiz, directora del Sanco Local de Galvez, doctor Alfredo Baetti. A rodar Galvez, invita al segundo cicloturismo solidario Galvez San Eugenio Bernardo de Irigoyen Galvez. El cronograma es acreditación de 7.39 horas, salida desde el Club Deportivo Jorge Niubil a las 9.30 horas, inscripción 100 pesos. Lo recaudado se va a destinar a acciones solidarias. Incluye desayuno, almuerzo, vehículo de apoyo durante el recorrido, asistencia técnica y de primeros auxilios, cobertura de seguro para los participantes y sorteos. Nosotros estuvimos con una de las organizadoras, con Marilín Rivera. Sí, hola. Buenos días para todos. Bueno, sí, ya está programado el segundo cicloturismo solidario acá en Galvez. Como la primera edición tuvo un éxito, la verdad que no lo esperábamos. Muchos participantes, más de 100 personas, así que esperamos superar esa cantidad de gente ahora en el segundo ciclo. Bueno, ¿dónde se va a realizar? ¿Cuál es, digamos, el recorrido? Bueno, en esta ocasión vamos a salir desde el mismo punto de encuentro desde la otra vez, desde el Jorge Niubil y se van a hacer más o menos entre 50 y 60 kilómetros y vamos a hacer los dos Yrigoyen, o sea, primero San Eugenio y después los dos Yrigoyen, para retornar de vuelta a Galvez. ¿Cuánto tiempo estimás más o menos el recorrido, en horas? Y en horas, digamos, con paradas técnicas y paradas para hidratación, cuatro horas más o menos de pedaleo. Siempre a una velocidad controlada que, bueno, que cualquier participante, cualquier persona que quiera venir, que quiera participar, lo puede hacer. ¿La inscripción? ¿Digamos a partir de cuándo? Bueno, la inscripción se va a hacer, o sea, ya está abierta la inscripción y vamos a inscribir por una cuestión de saber aproximado el número de gente que va a participar, va a ser hasta el jueves, 14. Pero bueno, si hay gente que se decide a último momento, va a poder inscribirse ese mismo día y se va a ganar una suma de 100 pesos, que es, digamos, significativo, porque si bien es solidario, todo lo que se va a recaudar va a ir a un fondo, digamos, a una cuenta que se va a destinar a acciones solidarias. Cualquiera sea el caso de que alguien o alguna entidad lo necesite, bueno, va a estar disponible para donarlo. Bueno, eso es muy importante para tenerlo en cuenta para todo, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso, o sea, es una cifra accesible que cualquier persona, o sea, puede participar y lo puede abonar porque no es, o sea, si bien la situación no está, digamos, del todo bien, es una cifra que cualquier persona, digamos, es de fácil acceso. Entonces, bueno, podemos contar con una buena recaudación como para que, si alguien lo necesita, está disponible. ¿Cómo se pueden contactar, Marilín? Bueno, a mi correo, marilín-ribera, arroba hotmail.com, o por el face de la página Rodar, o a cualquier persona del grupo, o sea, nosotros somos del grupo Rodar, que lo tendría que haber dicho antes, que bueno, que hace ya muchos años que estamos en esto, y bueno, y es un trabajo en conjunto ahora, con este fin solidario, pero seguimos trabajando en conjunto para que, bueno, salga lo mejor posible. Y ya te digo, a la página del grupo Rodar por Face, o al correo. ¿Se va a realizar una presentación en forma oficial la próxima semana? Bueno, la presentación oficial va a ser el miércoles, no tengo todavía con exactitud la hora, pero a la noche de este miércoles se hace la conferencia de prensa en el Teatro Marconi. Bueno, así que quedan, por supuesto, todos los medios invitados. Todos los medios invitados a la conferencia, y toda la gente y todos los vecinos de zonas de alrededor de Galvez que quieran participar están invitados. Y de más lejos, porque tuvimos invitados de zonas bastante lejanas a Galvez, así que todos invitados. Reiteramos el día. Domingo 17 de abril, a partir de las 7 horas, entre las 7 y las 9, se va a estar haciendo, entre las 7 y las 8 y media, la acreditación, con kit y con desayuno. Después, bueno, al mediodía, el almuerzo, que eso es muy importante. Tienen el almuerzo, digamos, en la inscripción. Y bueno, el 17 de abril, tantos invitados. La semana que viene, a partir del día lunes 11 de abril hasta el 15, va a haber un curso gratuito que dice Deje de fumar, plan de 5 días, usted puede dejar de fumar definitivamente. Nosotros, para interiorizarnos, estuvimos con Armando Ornella. Deje de fumar, plan de 5 días, usted puede dejar de fumar definitivamente. Esto está organizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y se hace en la Casa de la Historia y la Cultura. El curso es gratuito, de una hora aproximadamente, a partir de las 20 horas, donde del lunes al viernes se va a realizar. Son guías de control diario, 5 sesiones de terapia colectiva, apoyo médico y psicológico y entrega de materiales audiovisuales. Reiteramos, esto es libre y gratuito y no está destinado para la gente de una determinada religión. Es abierto para todos aquellos que tengan deseos de dejar de fumar. Nosotros tenemos que comunicar un servicio solidario de la Cooperativa Eléctrica de la Ciudad de Galvez. Falleció a los 89 años en la Ciudad de Galvez el día 7 de abril el señor José Cuesta Pepe. Sus restos son velados en calle Sarmiento 862, sala número 1, y serán inhumados en el cementerio de Galvez el día 8 de abril a las 10 horas, previo responso en sala velatoria. Así informó el Servicio Solidario de la Cooperativa Eléctrica de Galvez. Cielo nublado, actualmente lloviendo en la ciudad, con una temperatura de 21 grados 4 décimas y una humedad del 77%, nosotros vamos a una pausa y luego continuamos en 10 noticias. Gaba Sport, soluciones deportivas, ahora en su nuevo local en Rivadavia 641, con el mayor surtido en accesorios deportivos, indumentaria y calzado para toda la familia. Trabajamos con marcas líderes como Capa, Umbro, Yoma, Fila, Diadora, Mistral, Mikasa, LeCop Sportif, Topper y muchas más, para instituciones o grupos importantes de cuentos. Aceptamos todas las tarjetas y como siempre, el mejor precio contado efectivo. Gaba Sport, soluciones deportivas, Rivadavia 641, teléfono 431 800. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 03466-494-025. Y 03466-494-323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Abyss, Vandalia. Y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes. Belgrano 517. Teléfono 480-062. Continuamos con 10 noticias. Cielo nublado. Actualmente está lloviendo en la ciudad. Con una temperatura de 21 grados 4 décimas y una humedad del 77%. Pero hoy se espera una máxima de 24 grados. Y el pronóstico dice probabilidad de chaparrones y tormentas. Mejoramientos temporarios. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para mañana viernes y el fin de semana. Como muestran las placas vamos a tener todo un fin de semana lluvioso. Para el día viernes mínima 19, máxima 24 grados con lluvias y tormentas. Para el día sábado mínima 19, máxima 23 grados también con lluvias y lloviznas. Y para el domingo mínima 17, máxima 21 grados inestable. Así que nosotros estaremos averiguando ya que hay bastante actividad deportiva para este fin de semana. Veremos qué pasa con estos pronósticos extendidos. A ver qué es lo que se define y qué es lo que se decide con respecto a la materia deportiva para este fin de semana. Hablando de deportes, estuvimos con los hermanos Ferreira, los Tucu Ferreira, del Centro Entrenamiento Octavo. Que le dictan clases en Florida y en Santa Paula. Sí, lo que es ahora, este a mitad de año, con el cambio de fecha de nuestro torneo se cargó más. Antes teníamos tranquilos hasta junio y bueno, ahora quedó un poco más cargado. Lo que viene ahora cercano es en abril. Tenemos un seminario de formas con nuestro maestro Héctor Geisel, Octavo Dan Internacional. Y la parte de combate la vamos a tener con su hijo, justamente Andy Geisel, el segundo Dan. Pero es campeón mundial, un pequeño detalle. Bueno, qué más tenemos con respecto a la actividad que se va a desarrollar en lo que refiere al Centro Tau. Bueno, tenemos nuestro torneo el mes que viene, el 22. La verdad que esperamos que sea mucho más grande que el del año pasado. El año pasado hubo cerca de 200 competidores, mucho. Y la verdad que este año esperamos que sea mucho más grande. ¿La fecha, digamos, que se va a realizar dicho torneo? El 22 de mayo. Ahí van a venir distintos competidores de toda la provincia. Exacto, toda la provincia. Más o menos, ¿cuántas escuelas y cuántos competidores? Y esperamos más de 200, superar la cifra del año pasado. Y cerca de, por decir, 25 de escuelas. Se pueden sumar más. Bueno, hay que tener en cuenta, digamos, también que en el transcurso de este año va a haber distintos eventos a nivel no solamente nacional, sino también a nivel internacional. Sí, lo que es a nivel internacional, bueno, a nivel interprovincial y nacional hay eventos también. Pero lo más importante puede llegar a ser el Panamericano, que se va a disputar en Buenos Aires en el mes de junio. Que puede llegar a ser el más grande en la historia. Para eso nosotros desde, bueno, desde esta semana ya abrimos nuevamente el turno de competencia. Que es un turno especial, aparte de las clases normales de taekwondo, en la que se enfoca solamente a competir de donde sacamos los chicos que van a representar nuestra escuela, bueno, a Galvez, a Santa Fe, a Argentina, en el Panamericano. Lo que buscamos nosotros con la representación, cambiamos un poco la panorámica que teníamos antes de elegir al chico que mejor andaba. Lo cambiamos, lo pensamos y vamos a estar evaluando dentro de nuestra escuela a los chicos que más se esfuerzan. ¿Por qué? Porque queremos demostrar que el chico puede lograrlo con esfuerzo y no solamente siempre competir el mejor o el que más condiciones tenga, sino que el que se esfuerce logre llegar a los mismos niveles que por ahí otro que tiene muchas condiciones. ¿Cuántos chicos más o menos pueden participar? No tenemos formado todavía el grupo, que la lista definitiva la vamos a armar a mitad del maestro. ¿Cuánto categoría? Eso es todas las divisiones. En el torneo puede entrar cualquier categoría, es libre, no hay que clasificar ni nada. Es desde los seis años en adelante, categoría, bueno, blanco-punta-amarilla, amarillo-verde-punta-azul, azul-arrojo-punta-negra y danes que se dividen en forma primero, segundo, tercero y cuarto a sexto dan. Y después, bueno, las divisiones de lucha son por peso. Bueno, a lo que seguimos. También este año tenemos lo que son los exámenes que nosotros le damos mucha importancia. Una buena noticia en lo que respecta a los exámenes es que si todo sigue bien, vamos a tener nuestros primeros cinturones negros, que son los danes, que serían siete a fin de año, tres ahora en junio, julio, perdón, en julio, y a fin de año cinco más, que de ir, de marchar todo bien, estarían llegando. Lo importante de esto es que son chicos, los más grandes que van a llegar este año, no tienen 14 años todavía. O sea, es muy importante eso. Sí, son chicos muy chicos que se puede trabajar mucho ya haciendo cinturones negros y muchos años también para poder trabajar, para poder llegar a tener algunos en la selección en Argentina. Bueno, realmente un número muy importante porque estábamos viendo chicos muy chicos, digamos, ya practicando esta disciplina. Sí, sí, chicos muy chicos que se sumaron. La verdad que al poco tiempo que ya llevamos las clases, se sumó mucha gente, grande y chica, y la verdad que estamos muy contentos este año y porque hay muchas cosas por delante. ¿Para el que se quiera, digamos, sumar? Bueno, para el que se quiera sumar, tenemos diferentes turnos y también diferentes edades y objetivos. Cielo nublado, con una temperatura de 21 grados 4 décimas, y una humedad del 77%. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Nosotros agradecemos a Gitana, modo urbana de Valentina Solares, de Sarmiento 486, que nos viste para el noticiero. Y los invitamos a continuar viendo la programación del canal o ver la repetición de este noticiero esta noche a partir de las 20 horas. Si no, nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12.30. Tengan ustedes muy buenos días. Me la ha dado una maestra muy linda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!